en la mano, pero bueno, ya está con nosotros el Molay Maza Ontiveros, mi querido Molay, ¿cómo estás? ¿Andas por ahí? Hola, hola, buena tarde. Hola, mi querido maestro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Contento, saludando, un gustazo de conocerte, aunque sea virtualmente, maestro Jairo. No te has perdido de nada, hermano, pero un abrazo. Uno de los elementos del universo más que conozco, y me siento agraciado por ello. Muchas gracias. No, querido Tom, no, con gusto el mío conocerte. ¿Viste estos videos? ¿Viste este momentazo? ¿Qué te parece? Cuéntanos qué es lo que reflexionas alrededor de esta bonita historia. Afortunadamente vi la mañanera, pude ver la mañanera completa, y pues eso es una... Se ilustra de cuerpo entero, tanto la pandilla golpista mal llamada oposición, como los personeros de las empresas de mentira sistemática, ¿no? Mal llamados medios de comunicación, y pues se... Y la respuesta de Andrés Manuel, pues, es también muy ilustrativa, ¿no? Por un lado, ellos permanentemente provocando, no pueden dejar la política de la provocación, la política del denuestro, la política de la agresividad, y por el otro lado, mintiendo, mintiendo sistemáticamente, mintiendo permanentemente, mintiendo cínicamente, ¿no? Y bueno, pues, este personaje, pues, es ya un monumento en vida a la mentira, a las fake news, y al cinismo, ¿no? Y a la subordinación, a los intereses más oscuros y más millonarios para engañar al pueblo, para manipular a las mayorías, y para no permitir que se vea la realidad tal cual es. Afortunadamente, nuestro pueblo se ha dado un gobierno que responde a sus intereses con una capacidad tanto retórica como intelectual suficiente para responder con la mejor educación posible y de la manera más diplomática, pues, una provocación de este tipo, ¿no? Y contrasta absolutamente contrasta, por ejemplo, las balandronadas de la candidata gelatinosa que no cuaja con la respuesta responsable y ecuánime de Andrés Manuel a López Dóriga, ¿no? Y ahora López Dóriga tiene la obligación moral de demostrar sus dichos, ¿no? Ha mentido, ha tratado de manipular, forma parte de un lado sincronizado de una desinformación permanente en el caso de Acapulco, tampoco es un autor intelectual, tampoco él es el origen de la mentira, ¿no? Pero, pues, tiene el cinismo de hacerlo mayor problema y el presidente Andrés Manuel, más que responder de manera enojada, de manera agresiva, pues, responde de manera diplomática y exigiendo se demuestren, se demuestren con pruebas, se demuestren con, si es posible, con documentos audiovisuales, pues, lo que se está diciendo, ¿no? Y si no, se puede demostrar que se pida una disculpa pública, yo creo que eso es lo más correcto y, pues, lo dejaron así, quedó, quedó totalmente exhibido el, el, el mentiroso, el mentiroso con tu más obsesivo y este, digamos, enfermo, cínico de este, López Dóriga, ¿no? El señor López, dirían ellos. Sí, bueno, es que estamos ante un personaje que, que no ha parado de, de, de errarle, no da una, es, es, después de una carrera, bueno, más obtenía todo, así que tenía todos, todos los elementos para, para tener siempre la información, le daban todos los datos, perfecto, y ahora, pues, no, ahora, sus fuentes son las, pues, son las fuentes, son las fuentes brotantes de, de, de acá del sur de la Ciudad de México, son las, este, la fuente de la Diana, entonces, nadie le da el dato correcto y, por supuesto, pasan esas cosas, a ver si se atreve, ya, ya me imagino que está yendo a Zacapulco en este momento a hacer una investigación profundísima al respecto, para responderle al presidente. Ay, pues, pueden haber mandado a un equipo de, de, de fotógrafos a buscar alguna imagen, alguna, ¿no? Sí. a escudriñar, a ver qué, porque, claro, que hay dificultades, por supuesto que hay problemas, nadie está diciendo que ya estamos en el paraíso socialista, ¿no? Hay problemas, entonces, bueno, de un problema, pues, hacen toda una montaña, este, como si realmente estuviera cayéndose la civilización occidental por culpa de los gobiernos progresistas, ¿no? sí, no, desde el principio de que la Guardia Nacional asaltaba los caminos, de que no llegaba la ayuda, de que no había luz y ya estaba la luz, de que nunca iba a llegar la luz y llegó, entonces, así ha sido, ha sido esta retórica medio, bastante mafufa, por decirlo menos. Oye, mi querido, este, hay una, hay una historia que hay que contar, la historia de Sandra Cuevas, yo le digo a Sandra Baticuevas porque ya está, anda en Batimóvil, por, pues, todos esos espectáculos que nos ha dado, pero ahora, ya, eh, soltó un dato, un dato importante sobre, qué partido, qué partido, está tras ella, dice que es uno medio naranja, pero veamos. ¿Hacia dónde vamos? Voy a tener nuevamente una reunión con la Alianza, voy a reunirme nuevamente con el senador Dante Delgado, quien, la verdad, me cae muy bien, no sé, es seductor, es un gran seductor Dante Delgado. Pues, cené con ellos, la semana pasada, digo con ellos, con él y con su esposa. No me refiero al mejor de los sentidos, sé hablando de política. porque no se vaya a a ver, estoy hablando de política, sí, es un gran seductor, siempre lo ha sido, pues ahí sigue, con su partido, suyo de él. Y, y, y lo hace, me parece que lo hace muy bien y tienen una gran estrategia de comunicación, lo que a lo mejor le hace falta a la, a la Alianza, a mí mismo, Morena, no tienen esa, esa, esa gran dinámica de comunicación. No la vea usted de fosfo, ¿usted sí se vea? Sí me veo de fosfo. Ah, bueno, pues ya me quedo con eso. Ahí está, ya dijo. Pero, ¿sabe qué? Yo me veo defendiendo este país, me veo, eh, dando la última batalla para que no siga Morena en la Ciudad de México y en este país. Ay, no, el chiste se cuenta solo, pero bueno, ¿qué, qué piensas, querido maestro? Pues es, ya se, ya, ya se vio fosfo, fosfo, se va a poner sus tenis, ya me imagino, va a ser un show, este, en alguna plaza de la Ciudad de México y va a llegar toda de naranja y va a pintar todas las patrullas de naranja. Ya me la imagino, ¿cómo ves esta historia? Pues es parte de lo peor de la política mexicana, ¿no? Todavía está ahí, todavía forma parte del régimen de partidos y todavía el pueblo mexicano, los hombres, mujeres, libres, niñas, niños, ancianos, ancianas, pues tenemos que organizarnos, desarrollar la conciencia, la organización y la movilización para expulsar toda esta basura del sistema político y que pueden, hasta gobiernan, pues, o sea, llega el momento en el que gobiernan estas lacras y pues ya basta, ¿no? A mí lo que se me hace muy interesante, justo que ahora que están pasando la escena de cómo tuvo su, digamos, su momento culminante, su ritual, un ritual de nacimiento, ha sido ungida como la líder de algo oscuro, algo bastante siniestro con su propio partido, ¿no? Un partido que aún no tiene registro, pero que ya existe como membrete y por lo menos ha demostrado una capacidad de convocatoria. No sé si eso ha sido gente pagada, gente acarreada, pero había gente en ese evento donde ella funda su nueva organización que se llama así Organización por la Familia y la Seguridad de México y el logotipo es un águila mocha como la de Fox, ¿no? Y hace un performance militarista, un performance fascista, ¿no? Incluso los colores, pues si ustedes se ponen un poquito curiosos, pues los colores que usó son o los colores del pan o los colores que Milley usa para su presidencia, ¿no? De la República, el azul. Son los colores de los símbolos gringos, ¿no? De los gobiernos gringos de la Casa Blanca. Entonces, bueno, pues me llama la atención que acaba de hacer esta aparición y acto seguido habla de que podrá formar parte de otra propuesta política fosfo-fosfo, ¿no? Es igual de blandengue, igual de floja, pero igual de reaccionaria, igual de conservadora, igual de peligrosa que sus propuestas propias y que sus orígenes políticos, sus vinculaciones con lo más podrido del movimiento y bueno, pues es el oportunismo encarnado, pero también es las, digamos, las tendencias más atrasadas, más conservadoras, capaces de hacer cualquier estupidez con tal de granjearse votos, granjearse recursos y acceder a espacios de poder. No tienen ninguna relación con lo público, no respetan los derechos de las personas, los derechos humanos para ellos no existen, para personas como Sandra Cuevas, a pesar de que tenga 20 mil doctorados, pues no, no, no hay para, para ellos no hay el concepto de la otredad con dignidad y con obligación a respetarla, para ellos lo que hay es poder, dinero y el ejercicio del poder y la acumulación del dinero a costillas de lo que sea y cueste lo que cueste. Entonces, pues hay que verla con cuidado, la apapachan ahí con López Dóriga, la tratan de mantener en cierto control relativo porque también sabemos que es una especie de elefante ahí en cristalería, ¿no? Pero eso es un chipote de la reacción que puede generar problemas en un escenario que yo no veo cercano, un escenario donde haya un ascenso de la derecha y personajes como este puedan acceder a más poder del que ya accedieron, pero pues no hay que subestimarlos, ¿no? Si Argentina nos ha dado una valiosa lección en estos días es eso, que no hay que subestimar a los más alucinantes, a estos personajes que parecen caricaturas, que parecen personajes salidos de los comediantes más ocurrentes, incluso de la izquierda, pues esos de repente nos dan un susto o una sorpresa porque lana tienen, ¿no? Lo más también, ¿no? Lo más atrasado del empresariado mexicano, lo que yo luego luego he llamado de manera muy sociológica talumpenburguesía Zipaya, pues apoyan este tipo de proyectos, este tipo de proyectos que ofrecen salidas de mano dura, facilonas, violentas, pues así, ¿no? Al estilo de Bukele en El Salvador, al estilo de Milley y en Argentina, al estilo de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Y Sandra Cuevas, ahora que hablo de Donald Trump, Sandra Cuevas creo que es uno de los personajes que ilustra bien este fenómeno político-social que se va en todo el mundo que es la trompización de la política. Sandra Cuevas, mejor conocida como la Bellacatmala, pues es una especie de trompismo mexicano, le hace competencia a los trompistas del PAN, del PRI y del PRD que también quieren navegar con esa bandera ultraderechista, ¿no? No, bueno, pues es que es como Paquita es como Paquita la del varo, ¿no? Esta mujer que además es un gran show, un gran espectáculo, yo hasta pensé que era, ¿qué van a pasar otra vez odisea burbujas? Entonces, esta señora pues sabe hacer sus numerazos, ¿no? Vimos ahí todo, cámaras, micrófonos, fíjate que eso sí, faltaron los telepronters, faltaron los telepronters, creo que todos los había acaparado Xochitl, entonces no había tanto telepronter ahí, pero... Y así improvisabas. Sí, sí le sabe improvisar, me chueco, no, se nos resbala bien gacho, pero bueno, pues es un personaje que está ahí haciendo mucho ruido, mucho, muchísimo ruido, y también generando siempre, este, siempre es, este, tendencia, porque pues a veces esas cosas aparecen las racers, ¿no? Aparece, este, de esos trajes embarrados, aparece, en esas, ven nomás, esas, ¿dónde está la montaña? ¿Dónde está la playa? ¿No? Eso es para ir a cotorrear o para, o para caminos complicados. Aquí la ciudad... Es que sí pertenece, pertenece a una cultura, ¿no? Sí pertenece una... Ahora, justamente, ahora que estamos lamentando el fallecimiento del compañero José Agustín, justo él, el esto de la contracultura en México, habla de estas tribus suburbanas, ¿no? De estas tribus urbanas que forman parte de una cultura musical, de una cultura estética, de una cultura incluso ideológica, que no necesariamente son de avanzada, ¿no? Y justo la cultura del reggaetón vinculada, el reggaetón y los corridos tumbados vinculados a la... toda la cultura del narco tienen este tipo de personajes como arquetipos. Y entonces, ahí está, ahí está la gran pregunta si el ciudadano mexicano, la ciudadana mexicana, permite que en la política se expresen estas formas, ¿no? al final, este personaje es parte del reflejo cultural y sociopolítico de nuestro país, ¿no? Finalmente representa un sector de la población que responde a ese tipo de personalidades y es ahí donde tenemos nosotros que reflexionar y ponernos a trabajar porque no es suficiente con reírse de ellos que ya es algo, ¿no? Ayer, la verdad, yo vi el evento de su partido y sí me daba unas carcajadas que casi me ahogo, pero eso, eso, de ahí tiene que venir la reflexión y la acción política y la concientización del pueblo para no vernos espantados por un ascenso democrático de un monstruo de este tipo, ¿no? Sí, no, es el imperio de la Gomichela y de los Dorilocos, mi querido maestro, son, pues así, en esta cultura. Pues, también hay una cultura muy extraña que sale de un lugar que se llama Típica Alteve, donde hay un pequeño ogro angiabólico, señor Alarraqui, que además tiene los paleros de Alarraqui, diciendo estas maravillas, de veras, esto te devuelve la fe en la humanidad, vea. Tengo una sensación que es terrible y pinches tabasqueños los odio. Cuando estaba en Azteca, en mi visión, que era del gobierno, mi director general era González Pedrero, con Álvarez Lima, con Mario Martínez Silva y otra serie de gentes. Te juro que has de cuenta que estoy viviendo lo mismo con este presidente. El estilo de gobernar de González Pedrero, que ni siquiera tenían televisión en Tabasco y era director de Inevisión, era esa soberbia, esa mamonería impresionante como la que vivía Andrés Manuel. Yo sé que Andrés Manuel era amigo de González, ¿no, Pedrero? Sí, sí. Y luego se enfriaron, ¿no? ¿Recuerdas que él era presidente del PRI? Sí, sí. Cuando Enrique González Pedrero era el gobernador. Sí. No reconocieron la voz a Amador. ¿Qué es la señora? Oye, ¿quién es la señora que estaba hablando? Sí, no, pues es la señora Larraqui, que ya de plano. Pero además, fíjate, lo que es hablar de no saber nada. O sea, González Pedrero, pues tiene muchos bemoles, pero es uno de los grandes intelectuales. Uno de los grandes intelectuales, en los sentidos, pues sí, en la época del PRI, no había, ahora sí que no había de otra, un gobernador muy distinto a lo que hacían los PRIistas por aquellos tiempos. Entonces ahí, peluceándolo, como si a la Larraqui no acabó ni la primaria, con trabajos, con trabajos sabe hablar, no sabe ni hablar, entonces bueno, sí, sí, sí me molesta un poco que haya mal hablado de esa manera, pero tan despectiva y tan cínica y tan, pues sí, clasista de los pichis tabasqueños, ¿qué te parece, Máster? No, pues eso es xenofobia pura, estamos oyendo justamente cómo se refieren a sectores poblacionales completos y los reducen a eso, ¿no? Ahora sí que en la lógica del derecho y de los derechos humanos, ¿no? Y del reconocimiento de las personas como dignidades en sí mismas, pues el referirte así a una población pues es xenofobia, es pura xenofobia, ¿no? Aunque lo hagas así en el chistorete, ¿no? Pues justo esa es la cultura de la xenofobia, la cultura del odio, ¿no? Y ellos pues lo dicen como gracioso, como así que en ese lenguaje muy, muy tan, 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 tan choteado por Xochitl Galvez, ¿no? Así haciéndose, lo voy a decir en idioma, en mexicano, haciéndose los pendejos como si fueran muy chistositos agrediendo a la población, a poblaciones enteras, curiosamente poblaciones del sureste, ¿no? O sea, recordemos cómo se refieren a derecha históricamente al sureste, se refiere con rabia, con odio, incluso pues cuando gobernaron, gobernaron así, no hubo desarrollo en el sureste porque ellos piensan que esa parte del país no debería ni existir, como dice Andrés Manuel, ni siquiera para saquear los recursos, hay recursos vastísimos que hay que poner atención en protegerlos porque son capaces de todo, ¿no? después justo también repudiando el sistema público de televisión, ¿no? Porque si mi visión era televisión pública, era la televisión pública que bien o mal generaba contenidos, ¿no? Que no genera la televisión privada porque no le interesa, ¿no? Contenidos educativos, contenidos más culturales, contenidos más artísticos, ¿no? Y bueno, pues esa televisión pública pues le dio de tragar a este señor, según lo que él está diciendo, de allí mamó, ¿no? Entonces, pues bueno, que tiene su lana, pues ya se siente muy valiente para estar enostando un canal de televisión que los regímenes neoliberales le regalaron a otro esperpento de la lumpenburguesía cipaya, que es el señor Salinas Piego, ¿no? Son una punta de apátridas, una punta de xenófobos, una punta de odiadores profesionales a los que hay que pararles los pies democráticamente, políticamente, pero hay que ponerlos en su lugar porque son unos criminales impunes, ¿no? Maestro, pues porque tenemos ahí pues grandes manifestaciones de la barbarie comunicacional, de la barbarie televisiva, lo de Atípica TV es ya de plano, o sea, que tienen ahí a la señora Pagés, esa enorme periodista y editora que destruyó una revista, la revista siempre de su padre, es decir, personajes sin metros ahí que tienen ahí a un chueco, me dicen que tiene hasta un chueco, yo afortunadamente casi no veo esas cosas porque me dan, me dan este, me dan grima y mira, y otro que me da grima es el señor Milley, Javier Milley, que en un encuentro, ¿cómo dirías? El encuentro de dos inmundos, veamos esto, mira que maravilla. Pero vamos a hacer la, la que tú eres en México de la Montpelier Society en 2025, ahí está, me tienen que sumar a la Montpelier y ya decidimos que vas a venir, mira aquí está Walter Russell Meade, ¿te acuerdas de él? Es un, escribió un artículo maravilloso sobre ti en el Wall Street Journal, hace unos, hace un, hace el 8 de diciembre me acuerdo porque leí el artículo con mucho gusto, bueno, ya ya ni lo permite, ¿cómo estaría de aburrido Sarmiento? Que ya, que Milley, ya ya, ya ya, ¿qué le está hablando este señor? ¿Qué le pasa? O sea, imagínate ya para que Milley, ya para que Milley me pelucee a Sarmiento está, está mal, pero bueno, son las reuniones de los ultraderechosos, ¿no? Sí. Milley, el gran representante, pues ya, ya lo que hemos visto, pobre Argentina, pero, ¿qué piensas de esto, querido? Pues es el peluceado peluceando, ¿no? Porque a Javier Milley lo pelucea Macri, según dicen, ¿no? Sí. Javier Milley tiene una especie de afición por acercarse a lo que él cree que son las grandes figuras del poder, y él se siente muy excitado emocionalmente por estar cerca de Macri, ¿no? Y entonces, cuando está con Macri, lo trata más o menos como él trató a Sarmiento, así como, sí, güey, a ver, y luego, ¿qué onda, ¿no? Y Sarmiento está totalmente alucinado por estar frente a Milley, ¿no? Se ve, se ve emocionado, se ve que está tratando de articular su mejor inglés para caerle bien al argentino, y pues eso, pues todos ellos, ellos dos maman de la internacional reaccionaria que tiene su caja de pensadores en Nueva York, ¿no? Ahí en el, o en el Pentágono, y, pero pues, Milley fue a hacer un espectáculo patético allá en la, a Davos, ¿no? Cuando hay grandes problemas que, grandes problemas en, en Ucrania, grandes problemas en Palestina, ¿no? Por el monstruoso genocidio que está llevando a cabo en la entidad, el ente sionista en contra del pueblo palestino, que abiertamente apoya Milley al ente sionista, ¿no? O sea, un presidente que llega a un gobierno, eh, exhibiendo su apoyo a un genocidio, ¿no? Y luego llega a Davos y empieza a hablar de que la única salvación de la humanidad, la única solución a la pobreza es el capitalismo de libre mercado, ¿no? Como si no tuviéramos ya 40 años de fracaso absoluto del capitalismo de libre mercado. Entonces, el cuate está alucinando, ¿no? Cuando tenemos un sistema mundial que se hunde en la economía de guerra, que no tiene nada que ver con el neoliberalismo, es una economía donde los estados juegan un papel fundamental, ¿no? El mercado para lo que juega es nada más para enriquecer algunos grupos monopólicos, pero de libre no tiene nada, ¿no? Y el cuate llega a ser una exhibición de una, una, una supina ignorancia en materia de geopolítica y de economía, aunque sea muy economista, los, los, los críticos que saben de la materia, pues dicen, nada más conoce una escuela, que es la escuela austríaca, ¿no? Pero de los grandes problemas de la economía global, regional, nacional, pues no saben nada y por eso está haciendo un este, pues una, 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 una tragedia total, tragedia en Argentina. ¿Cuál es la solución a eso? Pues la movilización del pueblo, la movilización de los trabajadores, la organización de los trabajadores, las trabajadoras del campo y de la ciudad, la movilización y pasar, ahorrarse etapas en el proceso de lucha y más que emplazar al gobierno a negociar su DNU y a negociar su, su ley ómnibus, más bien hay que echarla para abajo y movilizarse para repetir elecciones, porque este señor está dispuesto a vender a Argentina, a los intereses británicos, a los intereses israelíes, a los intereses norteamericanos, despedazar al país, ¿no? Y el pueblo de Argentina, pues no debe permitirlo, o sea, no, no solo el riesgo es que se queden en hambre y en miseria, el riesgo es que el país deje de existir como, como república, porque están poniendo a la venta el territorio, los recursos, los derechos de los trabajadores, ¿no? Están echando para atrás 200 años de lucha obrera mundial de un plumazo allá en Argentina. Y pues, el 24 de enero sale la gente a la calle a luchar para, para frenar este, este crimen que está cometiendo el terrible de mi ley. Disculpen lo que está pasando la basura aquí, suena la campana fuerte. Y este, un último comentario ya para irme sobre este mi ley. Vinculando lo de mi ley y lo de, y lo del señor López Dóriga, lo de Acapulco, el primer abucheo que le hicieron a mi ley como presidente fue justamente cuando fue a presentarse con las, las personas damnificadas de un, un ventarrón que dio en una región de Argentina, no sé si lo recuerdan a principio de año, dio un ventarrón muy fuerte, hubo lesionados, hubo, hubo varias daños, daños a viviendas y a, y a, a inmobiliario. Y él llegó a sentarse con las víctimas, con los damnificados y les dijo, yo sé que ustedes pueden salir solos de esto. El Estado no les va a ayudar para nada. Entonces, ustedes con lo que tienen, saldrán adelante. Imagínense el gobierno de México diciendo algo así. Ustedes, házquense con sus uñas, ¿no? Entonces, hay un contraste tremendo de cómo estos, estos fanáticos derechistas, López Dóriga entre ellos, aunque es un oportunista, él apoya cualquiera, cualquier cosa que le dé dinero lo apoyará, pero, pero ahorita está plegado a la derecha, ¿no? Y este, y estos personajes como, como este, como este, Sarmiento, o como su jefe, ¿no? Su jefe, Sadina Stigo, o como Sandra Cervas, o como los, los, los intelectuales orgónicos de la, de la derecha, ¿no? Que, que tienen, tienen orgasmos escuchando los discursos de Milley, bueno, pues Milley, a los, a los, a los damnificados de un, de un viento, de un ventarrón fuerte, ni siquiera Huracán fue, los mandó a freír espárragos, a que se rascaran con sus uñas, y se los dijo en su cara, y por eso lo abuchearon y lo persiguieron, ya siendo presidente, y aquí en México hay una respuesta inmediata, como nunca se ha visto, a un huracán, al huracán que tampoco se había visto ese, ese, esa fuerza y esa velocidad, una respuesta inmediata del Estado, hay una solución, una salida del problema, pues este, como nunca se había visto en una, en una situación de este tipo, y lo que hacen es atacar, ¿no? En, al que adoran es el que abandona a la gente, lo adoran dogmáticamente, y en donde se está respondiendo con hechos, este, atacan, sin razón, atacan, sin ninguna reflexión, ninguna capacidad de ver una realidad, a la que se podrían oponer, de otra forma que no fuera tan rafluna, tan vulgar y tan miserable, y ya con eso me despido, y les mando un gran abrazo. Oye, me quedo moler, un gran abrazo, gracias por estar con nosotros, creo que ya no da tiempo de que, nada más que, ¿dónde pueden encontrar, localizar, este, antes de que vayas a la lucha combativa, hermano? Exacto, oye, la lucha de la paternidad amorosa. Eso. Pues miren, yo, en la 4TV nos pueden, nos pueden ver, ahí, yo hago entrevistas, ojalá que tenga por ahí pronto, Jairo. Cuando quieras. Hay que los camaradas de producción nos pasen el contacto para que vayas para allá. Y la 4TV, pues, nos buscan en redes, 4TV, y ahí están todas las noticias de la cuarta transformación, y ahí estamos en una pequeña sección que se llama Como Pez en el Agua, haciendo entrevistas y charlando con diferentes compañeras y compañeros. Y en redes sociales, Molay Masa en Twitter, Molay Masa en Facebook, Molay Masa en TikTok, y pues ahí estamos subiendo toda la información que se puede. Yo no soy tan ducho en las redes sociales, y soy más bien de la old school, pero pues me incorporo a cualquier tarea que tenga que ver con la transformación, con mucho gusto. Muy bien, mi querido maestro. Te mando un gran abrazo y gracias por compartir con la banda de Sin Censura, y muchos comentarios, muchos, este, te mandan a abrazar y felicitar. Gracias. Y hay gente que te va a pedir prestado, no les hagas caso. Muchas gracias a toda la raza de Sin Censura, un abrazo, este, a todos los compañeros que están haciendo posible este gran espacio de comunicación, y al público de Sin Censura, que es uno de los más fieles y más activos que hay allá, del otro lado de la frontera, y de este lado también. Un gran abrazo a toda la raza. Muchas gracias, querido. Cuídate bien. Gracias. Pues nada, ya estamos aquí de nuevo Sin Censura, y está con nosotros, va a tomar la batuta, le voy a pasar la estafeta, a un ser de luz, a un personaje, es el terror de los derechairos. Cuando pasa por Polanco, tiembla el piso, y todo se simbra, y en la Coparmex chillan. Y en la Coparmex chillan.